...complete storm of the boat, that's your crew is in excellent state in Paris. Señoras y señores, no se toren corridos. Se está terminando por motivos y seguridad. Los dragones a perder el transaltado hasta aquí en el centro barco. Se descienda totalmente en la fuente. Toda la tripulación les desea una otra estable distancia en París. París. París.